No hay ilusión, no hay ilusión, no hay ilusión, no hay ilusión Me observo en rojetitos y los ojos sin sentido Es el momento en que recuerdo el caldo el mundo de sensación Mi mente sale de mi cuerpo para él el mundo de sensación Real el sol, no hay ilusión, es real el mundo en que está No hay ilusión, no hay ilusión, no hay ilusión, no hay ilusión Alucinación 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 Me observo en rojetitos y los ojos sin sentido Es el momento en que recuerdo el caldo el mundo de sensación Mi mente sale de mi cuerpo para él el mundo de sensación Real el sol, no hay ilusión, no hay ilusión, no hay ilusión No hay ilusión, no hay ilusión, no hay ilusión Alucinación 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 ¡Gracias!